Mira a la AuronPlay haciendo directo ahora, ahora cago yo, si es que siempre me quiere quitar los viewers el tío Vale, pues vamos a ver si hacemos lo mismo Hola Perfecto Vale, estamos solos Nuestro coach se ha ido a giñar y va a tardar en venir Así que hemos elegido a Soba en el mismo mapa de antes Pero nos acordamos de lo que hay que coger comenzando, que es la cost y los dos stuns, las dos flechas O una flecha, no, creo que es un, sí, es un stun No, no, son dos flechas, coño Lo tenemos, lo tenemos claro, eh Fíjate ya, coño, que das asco, hostia Con tranquilidad, los que tienen que entrar son ellos Tanto en torno Ahí están Enemigo abatido Hostia, puta race Vale, eh Habiendo muerto, puedo comprar la Bulldog Y el escudo pequeño Vamos a probarlo, papito Adiós ¡Aaah! ¡Qué mal! Ah, pues voy para allá Tu fin Muy buena Gracias Solo queda un jugador Me tenía que haber ido, ¿verdad? Odio hacer amigos Me piro Bueno, está bien que lo intentéis Igualmente han entrado, tío, muy fácil Porque no he sabido proteger bien Me he puesto a mirar aquí pensando que van a entrar Han entrado todos por abajo Dos ahí, dos ahí, dos ahí Apóyala ¿Otro? Dos más, dos más ¿Otro? Otro, cuidado Abre No, 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 pero sigue picando ¿Lo has visto? Sí Ábrete un poco, ábrete un poco Eso es Está ahí, no se ha movido, ¿eh? Tienes flechas, ¿eh? Tienes flechas Está a 126, está a una bala Revelando la zona ¿Dardo, dardo? Los tengo Piqueale, piqueale con el dardo ¡Nani! ¡Ah! No Perdón, perdón, perdón Rushale, rushale Cuidado Adiós ¡Buah! Buena ¡Qué buena ronda, Ismaelos! ¡Buah! ¡Qué bien piqueado, señor! ¡Buah! Mira, mira, mira Ocho, voy arriba, voy arriba ¡Uh! ¡Uh! Ahora sí piensan que soy bueno ¡Ja, ja, ja, ja! Realizan tu entorno ¡Uh! La verdad, este equipo da poca información También te digo, ¿eh? No hablan nada Sí, eh Tiene que haber avisado yo que estaban en un arriba No, 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 no da igual Cuando juegue con un diamante Que me van a decir cosas Y yo diré Y yo diré Pues nada, mi coach Que me dijo ¡Da igual! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonto! Finaliza en tu entorno Me ha dicho que no tengo que dar hijo ¡Ah! Muy buena flecha, ¿eh? ¡Calma! ¡Uah! ¡Otro más! ¡Queda un enemigo! ¡Qué buena! ¡Uah! ¡Uah! ¡Cómo un... ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, a ver ¡Uh! ¡12! ¡12! Estoy que... Estoy que a flying tú, ¿eh? No, no, no Estás mongólico atrevido ¡Mongólico atrevido! Hostia, están plantando ya y todo ¡Dónde está disparando! ¡Dónde está disparando! Hostia, lo tenía en la espalda Sí ¡Lo tenía en la espalda, tío! Ni la había visto Me ha salvado la otra neón Pues te diría que tires la flecha en A Y si... Revelas a alguien Tires insta-ulti A ellos Analizando entorno Neón ya Ulti Tienes uno ya dentro del site, ¿eh? Se te ha colado uno por la espalda ya ¡Wah! ¡Wah! Oye, me he cargado uno, creo, con... Sí, 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 con la ulti Vale, vale Es que eso funciona muy guay Nada, no, es que te estás saliendo por la vía pública ¿De seguimiento has sido tú? Sí Cuidao, medio Le he hecho a posta, le he hecho a posta, te lo juro, te lo juro Te lo juro, te lo juro que ha sido porque estaba el lomi delante Te lo juro porque estaba el lomi delante Si no estuviese el lomi, no Claro ¡ می si me tengo que enfadas con el nene, ¿eh? Solo queda un jugador ¡Hostia! Puedes ganar todavía fácil Jóatela Full Mirando los huecos y tal Una cámara puesta Arriba Ya está Jóatela Cuidado derecha Pon el escroto ahí ahora mismo Que te lo copo todo No sé por qué Pero se me ha camuflado a la vista muy bien Con las putas cazas Un monstruo anda suelto Todavía no Joder, joder Vale Dos Y flecha Ahí está Que buena Va, para dentro Para dentro Full Full La spike es mía Si gano esta sería la cuarta La cuarta seguida además Tío, como no me pongan en hierro mínimo No creo, no creo que te pongan en hierro Eres demasiado malo para hierro Te pondría en piedra 3 Piedra 3 es lo mío Mira, soy mi voz Que tonto Hora de cazar Ya saben que estamos aquí Vamos Otra, otra Cuidado Cuidado Recargando Patético Solo queda un jugador Ahí y arriba Creo que ha caído Joder, tío No llego No llego Tengo 3.400 ¿Agua eco o no? Sí, sí Pídate una serie Sale con pequeño Y ya está Ya está Ahí está Spike soltada en B Tengo la spike Queda un enemigo Tengo la spike Solo queda un jugador Spike colocada Gracias Qué buena Por la anterior Qué buena, coño He plantado Y he atado Pero estaba muy lejos, tío No me digas que no podía apuntar ahí No Estoy cargando Qué Qué 22 ¿Cuántos he matado? 18, 19, 20, 20 Casi me abonéis Madre mía Cuidado Cuidado La cámara arriba Derecha Vamos, vamos Arriba, arriba Derecha Ahí Bueno, ya la han roto Entra rápido Entra rápido Es flechas, eh Es que tienes que acostumbrarte A tirar en plan las habilidades Que eso te hace El reveal, por ejemplo Te hace ganar la ronda Me apetecía matarlo Me apetecía matarlo, ¿sabes? Lo quiero mucho Vale, pues Esta rondica Ya estamos, chicos Nada Lo estás jugando de enfermo Esta partida 23, tú Creo que no me he hecho 23 nunca Está jugando de enfermo Arriba Flecha Me he hecho malas habilidades Eres un centinela Muy buena Tira ulti arriba Están los dos Creo que a la derecha No, uno ahí Uno ahí Y otro a la derecha No te ha visto No te ha visto Solo queda un jugador Buenas, chicos Los atacantes ganan Joder, tío Joder, tío Cuatro seguidas ganadas Pero, ¿qué? ¿Merece la pena no apuntar o qué? Sí, sí, sí Lo que pasa es que, tío Hay que acostumbrarse un montón Hombre, claro, joder Va, tío Me jode romper la racha Pero es que me tengo que ir Vamos Y me voy Y me piro ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí, nena!